Bienvenidos a Linco y para culminar nuestra mente de mentores y partners o compañeros queremos estar hablando sobre en el momento en que tengas que decir entre tener un mentor o tener un compañero en tu trabajo y queremos simplificarlo lo más posible así que te lo voy a resumir en una oración y es ten ambos ¿Por qué te recomiendo que tengas ambos? Porque la relación que debe existir entre tu mentor y tu compañero o pareja no debe ser una en la cual crea conflicto debería ser una que sea una relación simbiótica que ambos se beneficien de tener ese tipo de relación en el punto de tu vida en la cual tú te encuentras que tú entiendes que debes comenzar a adquirir mentores que debes empezar a tener partners o compañeros de trabajo o profesionales nunca deberías encontrarte en la circunstancia en que tengas que escoger entre uno o el otro porque ambos sirven funciones diferentes y ambos tienen propósitos diferentes en el desarrollo profesional, intelectual y personal tuyo es bien importante que si puedes obtener todos los mentores posibles en diferentes temas en los cuales tengas interés, lo hagas sin embargo, en el momento de coger un partner o coger un compañero no sirve de la misma manera no te recomiendo que tengas 5, 6, 7 compañeros o 7 partners si realmente solamente estás sirviendo de una manera proactiva uno o dos porque los demás simplemente van a estar adquiriendo información adquiriendo recursos, adquiriendo experiencias de ti pero si tú no estás recibiendo ese tipo de beneficio de ellos pues realmente la relación no vale la pena así que siempre tienes que tener consciente que en el momento de escoger un partner o un compañero que la relación de ambos sea una simbiótica en la cual ambos sean beneficiarios de ese tipo de relación no que tú tengas diferentes compañeros y solamente ellos se beneficien de ti esa sería la mayor regla o la mayor advertencia que te podría decir en el momento de escoger un compañero sin embargo, en el mentor es todo lo contrario ten toda la mayoría de mentores que tú puedas obtener o que quieras tener porque la diferencia de tener varios mentores es que la experiencia y el conocimiento nunca te va a estar de mal esa información siempre va a ser útil y siempre va a ser importante en el momento en que tú te quieras desarrollar como profesional en el momento en que quieras desarrollar un área específica en cual uno de ellos tenga conocimiento y adquirir toda esa información en conjunto te va a dar esa ventaja a diferencia de otras personas así que la pregunta de entre escoger un mentor y un compañero nunca debería existir porque ambos sirven funciones diferentes y ambos deberías tenerlos en cualquier punto de tu vida si es ahora que quieres empezar a adquirir mentores y compañeros o quizás sea en el futuro pero nunca deberías encontrar en una posición incómoda en que tengas que escoger entre uno o el otro porque ambos sirven funciones diferentes y ambos te van a beneficiar y más si están en conjunto ¿por qué? porque vamos a asumir que tú tienes tu grupo de mentores y tienes un compañero y ese compañero tuyo tiene su grupo de mentores pues ambos van a traer a la mesa ese tipo de experiencia ese tipo de conocimiento ese carácter intelectual que les va a traer sus mentores a la mesa y ambos se van a poner beneficiar de que tengan ese tipo de relación en cual él tenga sus mentores apartes tú tengas tus mentores apartes y pueden crear un conjunto de esa información y esa experiencia para tu beneficio así que nunca debería ser un problema una duda, una interrogatoria entre escoger entre tener un mentor o tener un compañero porque simplemente sirven funciones diferentes y tenerlos a ambos te va a ser más útil te va a ser más beneficiario que solamente tener uno de los dos así que espero que les haya gustado estos videos de este pasado mes acerca del tema de mentores y compañeros déjanos un like suscríbete a nuestro canal para recibir más información sobre este tópico y algunos otros déjanos un comentario acerca de la relación que tú tienes con tu compañero la relación que tú tienes con tu mentor qué otros temas te gustaría escuchar acerca de nosotros y siempre recuerda mantener esa mentalidad del rey un vistazo y siempre e y si